Primeramente, y en forma muy resumida, se puede decir que el cerebro está compuesto por células nerviosas llamadas neuronas, las cuales están conectadas entre sí, formando redes o circuitos neuronales. La neurona, por su parte, tiene un centro del cual sale un tallo del que nacen muchas ramificaciones más finas y cada una se conecta a una o más de las tantas neuronas del cerebro, formando redes o circuitos neuronales. La neurona, por su parte, tiene un centro del cual sale un tallo del que nacen muchas ramificaciones más finas y cada una se conecta a una o más de las tantas neuronas del cerebro, formando redes o circuitos neuronales. En biología, al centro se lo llama núcleo, al tallo axón y a las ramificaciones dendritas. Desde el núcleo se generan impulsos eléctricos que se transmiten por el axón a las dendritas. Estos impulsos eléctricos se inician una vez que la neurona recibe suficientes impulsos eléctricos desde las neuronas conectadas a ella. Es lo que en biología se denomina la ley del todo o nada. La neurona permanece inactiva hasta que la suma de los impulsos que a ella llegan la activa produciendo ella un impulso eléctrico. Luego, queda inactiva hasta ser activada nuevamente por el agregado de los impulsos que recibe. Se puede decir entonces que la actividad cerebral no es más que una serie de impulsos eléctricos que se propagan por las neuronas que componen el cerebro. Funcionalmente, eso somos en esta vida, los impulsos que se propagan por el cerebro. Cuando ellos cesan, cesa también la vida de la persona, aunque el resto del cuerpo siga funcionando. Ahora que sabemos que funcionalmente somos la actividad de nuestro cerebro, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la memoria? Esta es una pregunta de respuesta importante, ya que como personas somos nuestra memoria. Si perdiésemos la memoria, como ocurre por ejemplo en el caso del Alzheimer, dejaríamos de ser, al menos en los momentos en que la enfermedad no permite el recordar. Como funcionalmente somos nuestro cerebro, o más bien la actividad cerebral, la memoria debe estar en algún lugar del cerebro. ¿Pero dónde? En las células nerviosas, las neuronas. No puede haber memoria, ya que cada una de ellas es un simple conmutador de dos estados. Tiene apenas los estados de encendido y apagado, nada más. Veámoslo mediante una analogía. Comparémonos con el computador o la computadora, el cual también funciona a base de conmutadores de dos estados, encendido y apagado. La computadora tiene un algo al cual se le dice memoria, la cual fácilmente se puede identificar, ya que está en un determinado lugar físico de la máquina. Sin embargo, la memoria de la computadora es estática. Lo que se coloca en esa memoria queda allí inmutable, a menos que la máquina misma lo cambie. Y cuando se necesita usar lo que allí está, simplemente se lee lo que fue guardado. Lugares de memoria en los cuales nada se ha colocado, quedan en blanco o vacíos, hasta que algo se coloque en ellos. En contraposición a esto, las computadoras de nuestro cerebro o los conmutadores, las neuronas, están en continuo cambio de estado. Por ello no logran guardar información como la memoria de la computadora que es estática. Pero nuestro cerebro, de cierta forma, tiene un funcionamiento parecido a la computadora. Lo que nos va sucediendo se va guardando en el cerebro y, al recordar, ello se trae al consciente. La memoria de la computadora es estática. Lo que allí se almacena queda inmutable para ser usado cuando se necesita. Hay un lugar específico donde se almacenan los datos. Un lugar físico que está compuesto de varios chips donde cada uno se puede considerar un lugar de memoria. Pero en nuestro cerebro, primero, no hay lugares vacíos o en blanco, ya que las células cerebrales están en constante actividad y cambian de activas a inactivas, dependiendo de los estímulos del entorno. Por lo tanto, no hay en el cerebro lugares de memoria como sucede en la computadora. Entonces, ¿qué es la memoria si no hay unas células específicas que la contengan como sucede en la computadora? La analogía con la computadora, entonces, no es muy buena, ya que en realidad nuestra memoria no es estática, es dinámica. No es una foto como en el computador, es una película de una cierta duración, no nula, a veces muy corta, pero siempre con una duración que la hace moverse en el tiempo. Por ejemplo, si alguien nos preguntaran, ¿te acordás de la tía Juana? Uno no ve una foto de la tía Juana. Ve a la tía Juana en cierta actividad que sucede en un lapso de tiempo, ya sea caminando por alguna vereda o comiendo un durazno o riéndose, o hablando de política. El recuerdo, la memoria, nunca es una foto estática. Así, podemos responder a la pregunta, ¿qué es la memoria? La memoria humana es un algo que trae a la conciencia a situaciones dinámicas, no estáticas, películas, no fotos. La pregunta obvia que ahora esta respuesta origina es, ¿pero dónde está localizada la memoria si ella no se encuentra en la neurona en sí? Esta respuesta es bastante inquietante, ya que la memoria no está en ningún lugar específico. La clave está en la frase anterior, en el algo que trae a la conciencia. Esto es, los recuerdos y la memoria no están en ningún lugar físico específico, sino que se generan al ser convocados por algún estímulo externo, ya sea intencional, como querer recordar un cierto hecho del pasado, o involuntario, cuando, por ejemplo, un cierto aroma nos trae a la memoria una primavera de ayer. No es fácil encontrar una analogía exacta para esto. Podríamos pensar en una puesta de sol a la orilla del mar, con algunas gaviotas, cruzando el horizonte, y supongamos que esto fuera filmado por una grabadora digital que lo filma en un disco de video digital o DVD. ¿Dónde está esa escena que fue grabada? En realidad, ella no está en ningún lugar físico, sino que solamente se puede traer a la conciencia o a la realidad a través de una red electrónica específica, como es el aparato, que transforma la señal digital del DVD en una imagen en el televisor. Y esa imagen en el televisor es el recuerdo o la memoria que fue convocada por el estímulo que provino del DVD y enviado a una red concreta de fin bien determinado, la cual creó aquello que fue grabado. De una manera muy similar, funciona la memoria humana. Recordemos que el cerebro es básicamente una red, en este caso una red de elementos nerviosos que se comunican por señales eléctricas. Cuando el cerebro recibe la señal externa como ¿te acordás de la tía Juana? Este responde creando el recuerdo de la tía Juana de una manera análoga a la forma en que se creó la escena de la puesta de sol. El cerebro crea el recuerdo, activando un cierto circuito dentro de él que es donde está almacenado, entre otros recuerdos. El recuerdo de la tía Juana, de forma similar a como la puesta de sol está almacenada, entre otras posibles escenas, en el aparato reproductor de DVD. Es claro que la analogía se termina aquí, ya que en el caso del reproductor de DVD todo el circuito está dedicado a esta tarea. Pero en el caso del cerebro, ¿es circuito donde se guarda el recuerdo de la tía Juana? No puede ser todo el cerebro, debido a que al mismo tiempo que se recuerda a la tía Juana, se está mirando a la persona que hace la pregunta, se está pestañeando, el corazón está latiendo, la presión sanguínea está dentro de ciertos límites, el riñón está filtrando fluidos y tantos otros procesos están sucediendo simultáneamente, todos controlados básicamente por el cerebro. Y si todo él se limitase a traer el recuerdo de la tía Juana, como se limita al aparato reproductor de DVD, el cual tiene esa única función, en ese mismo instante todo el cuerpo entraría en un caos irrecuperable. Así, en el cerebro hay un cierto conjunto relativamente pequeño de neuronas que forman una red que controla el corazón, otro pequeño conjunto de neuronas en red que controla la audición y así por delante regiones del cerebro se especializan en tareas particulares para que en su conjunto pueda hacer funcionar la maravilla biológica que es nuestro cuerpo. De igual forma hay un pequeño conjunto de neuronas concertadas en red que cuando nos dicen la tía Juana se activan de una manera específica trayendo a la conciencia el recuerdo de la tía Juana. Pero ¿dónde está la memoria? Se puede decir que la memoria o cada recuerdo está codificada en pequeños circuitos o redes neuronales dentro del cerebro y la codificación es a través de la interconexión del conjunto de neuronas. Entonces, si cambia la interconexión de ese conjunto de neuronas, se puede cambiar o hasta destruir el recuerdo correspondiente. También, y esto es sorprendente, un mismo circuito neuronal puede contener varios recuerdos. Cada uno de estos recuerdos se trae al consciente dependiendo del estímulo que la red neuronal recibe. Diferentes estímulos a la misma red neuronal resultan en recuerdos distintos, tal vez relacionados, pero diferentes. De la misma forma que el mismo circuito de reproductor de dividir puede mostrar diversos escenarios respondiendo a distintas señales provenientes provenientes de discos grabados con situaciones diferentes. Si somos la suma de nuestros recuerdos y los recuerdos se van creando a medida que la persona va viviendo, entonces debemos ser consecuencia del entorno en el cual crecimos. Y de infantes, de memoria virgen, pasamos a ser individuos con características que nos definen solamente como reflejo de las experiencias de vida. A esto se lo llamó condicionamiento operante. Y hay científicos que defienden esta postura. Pero felizmente no es así. Las personas son lo que son en gran parte por los refuerzos e inhibiciones que impone el entorno, pero solo en gran parte. Hay otros factores que definen la personalidad de las personas. Las experiencias de vida nos forjan y nos hacen en parte ser lo que somos. Es decir, van programando dentro de nuestro cerebro redes neuronales que son las que componen nuestra personalidad y otras a las que llamamos recuerdos. Así, situaciones futuras gatillan algunas de estas redes haciendo que nos comportemos de una cierta manera. Esto significa que una situación entristecedora provoca que en algunas neuronas de nuestro cerebro se conecten a una red que al activarse nos produce la tristeza que provocó la situación original. Y esta red se activa con el estímulo sensorial que recuerda el hecho, entristecedor. A estas redes neuronales que se forman de hechos tristes, sin ser traumáticas, les podríamos llamar redes neuronales transitorias, ya que con el tiempo van perdiendo su estructura y aminorando las sensaciones que producen. Son redes que en el gran esquema de las cosas, aunque en su momento nos parezcan de una importancia fundamental, son irrelevantes y terminan desapareciendo con nosotros. Otras, sin embargo, no lo son. Hay tristezas, desasosiegos o incluso pánico que no comprendemos, como a veces las que nos trae el fin de una tarde tibia o el aroma de un fin del verano, la claridad del aire después de una lluvia o la lluvia misma, en una mañana fría y oscura. Y hay situaciones de angustias, miedos o ansiedades aún más incomprensibles. Un cierto ruido nos produce un momento de terror, o una imagen nos hace angustiarnos, o alguna voz en medio de otras nos trae ansiedad y la buscamos en la multitud sin hallarla. O el olor a la leña quemada puede producir terror y profundo dolor. ¿A qué se debe todo esto? El aprendizaje no es más que programar en nuestro cerebro un conjunto de neuronas en red, que al activarlas nos hacen ser diestros en lo que aprendimos. Ahora, si algo se aprende de forma equivocada, es difícil volver a programar la red neuronal asociada a este aprendizaje, de modo que corregir las fallas en lo aprendido. Difícil, pero posible, ya que podemos tener acceso a la red neuronal mal programada a través de aprender correctamente y reprogramar la red hacia el aprendizaje correcto. Ahora, si alguna de nuestras redes neuronales es consecuencia de algún hecho traumático, de algún ancestro, y ello nos puede producir una carga de tristezas o angustias que nos ocultan el sol de la felicidad o del sosiego, no podemos volver atrás para que nuestro ancestro pueda corregir la situación reprogramada de esa red que está en las profundidades de nuestro cerebro. De la misma forma en que el aprendizaje correcto remedia al aprendizaje equivocado reprogramando la red correspondiente. Si alguna de nuestras experiencias traumáticas ha dejado huella en una red neuronal programada para traernosla de vuelta y la experiencia ha sido tan profunda que se transfirió a nuestro mensaje genético produciendo un carácter adquirido hereditario, no podemos volver atrás para cambiar el pasado. Entonces, nos preguntaríamos si estas situaciones pueden remediarse de una forma análoga a la de remediar el aprendizaje equivocado con el aprendizaje correcto. Para lograr reprogramar el circuito proveniente de nuestros ancestros, es necesario lograr una conexión o vínculo con ese ancestro. Al conectarse con el antepasado correspondiente al circuito, por ejemplo, que al lograr madera quemada nos trae angustias, se sabe que la conexión se ha logrado al sentir angustia producida por la red en cuestión. En este momento es posible que se esté en condiciones de reprogramar la red a través de forzar sensaciones de paz y sosiego. La repetición de este proceso es lo que puede llevar a liberar al individuo de la carga emotiva asociada con esa red y llevará a que su activación produzca sosiego y no angustias. Esto sería reparar las cargas negativas provenientes de circuitos de toda nuestra clase ancestral. Para modificar el circuito proveniente de nuestros padres, el proceso es algo distinto, ya que es necesario primero aceptar a los padres por lo que son, sin querer que sean o que hayan sido distintos a lo que son o a lo que fueron. Esto se logra en parte volviendo a revivir los hechos traumáticos y forzando el sentimiento a cambiar de negativo a positivo. Así se logrará eventualmente reprogramar el circuito correspondiente a rencores o negatividad, de modo que este ahora traiga sosiego a la persona en vez de angustias. Que en vez de desconsuelo traiga alegría y en vez de odio genere amor. Y lo más importante y valedero al reprogramar este circuito es que también se eliminará esto en el mensaje genético como negatividad y así la persona no lo dejará como herencia a sus descendientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video